Hola chicas, el día de hoy les voy a enseñar el catálogo de Avon Campaña 16 y es que me llamó la atención porque miren, viene un nuevo lanzamiento de los Power State labial mate de larga duración, ahora con alta precisión porque es como un labial retráctil aquí ya estamos viendo, aquí está la imagen y bueno pues voy a empezar a pasar las páginas aquí el día pasa el Power queda, o sea que tienen más duración, tecnología color look pues aquí están los tonos estos son los tonos y va a tener un costo de $139 pesos, $140 pues va a estar algo caro, no sé apreciar como de qué tamaño estarán pero supongo que algo parecido, se ve más delgadito que por ejemplo los de Fuller, pero bueno pues aquí están los tonos, los tonos no son como que nada nuevo aunque veo que se concentraron mucho en los nude en los nude y los rojos, mauve, corales, durazno no veo ningún rosa, miren, voy a regresar no, no hay rosas, bueno continúo voy a ir pasando las páginas cambios, vamos a regresar entonces el día para regresar es una respuesta bien bien ahí les digo que esta es una paleta de contornos 270 pues va a estar algo caro pero si es iluminador bronceador y rubor pues se ve bonita yo si la quiero pero siento que si está algo cara nuevos tonos de este bueno que salieron en esta campaña en la 14 esta base está súper cara chicas y yo la pedí en esta campaña 14 y no había visto el precio cuando vi dije ay no se me hace que no es una nueva presentación pero supuestamente si está mejorada pero si está muy cara está más cara que unas de Maybelline y eso pero bueno no es toda sucede que el este Sebastian o oscinde dice de no y lo se vean es decir sí S3 que ranges de desньe y losricnos la cámara la cámara y este chicas este es el Imari Naturel no sé pero se me hace que que huele rico como floral atalcado bueno es chipre floral, agua de rosas y durazno estos que no pasan de moda y miren los siguen usando novias porque son unos florales muy ricos ya casi 500 pesos 20 segundos 1 22 23 22 Gracias. Chicas, le voy pasando rápido, pero pues obviamente si algo le llama la atención, pues ya pónganle stop, ¿no? Pausa, ¿no? Pausa. Está bien recomendada y ya está en 250 y siempre estaba en 190, no subía, tardó mucho en subir y ahora ya casi 260 pesos. ¡Gracias! Voy a regresar tantito este serum, la Bon Care es nuevo. Muy buenas estas tónicos faciales. Leche de coco. Ya subieron estas cremas y casi siempre estaban en 100, 110 y ya las subieron y es que la verdad sí están bien rendidoras. Para las de manos. Estos que son de 350 mililitros. Bloqueador. ¿Qué creen que el champú está? De lujo. Enseguida te cierra las puntas abiertas desde el primer uso y si lo combinas con el acondicionador. De lujo, ¿eh? De lujo, ¿eh? Ese sí se los recomiendo también. Muy bueno. Nunca pensé, pero como les comenté en algún video también, el matizador de este también salía muy bueno. Lástima que ya lo quitaron. Yo creo que esta también sale buena, esta crema de tratamiento capilar. Es nueva. Es nueva. Cremas para peinar. shampoo. Cremas para peinar. Hay ese me gusta, que es shampoo, acondicionador y jabón corporal. Este de hombre. O sea, se lo compro a mis niños o a mi esposo. Sale bueno también. jabón íntimo los voy a probar apenas a ver qué onda cremas para pies también el sol y la humectación estos acondicionador humectante para después de afeitarse estos shampoos para cabello y cuerpo estos salen súper bien hacen un buen de espuma, te lavan, te perfuman cuánto cuesta, la voy a regresar ¿dónde viene el precio? aquí, ah, 59 lanzamiento acabado ultra metálico, o sea más metálico de lo metálico tu delineador favorito, ah, son delineadores chicas, pues así con el catálogo de campaña 16 de abón viene una que otra cosa que me gustaría probar el serum de abón care y de ahí pues ya son cosas que ya están en el catálogo bueno y el contorno, la paleta de contornos pero la verdad se me hace algo cariñosa pero bueno chicas, pues yo las estoy viendo en un próximo video nos vemos